hola cracks que tal como están soy shahi y los invito hoy día a ver este hermoso vídeo de una partida de escuadra con mis amigos la pasamos increíble fue una pelea bastante amplia bastante fuerte y nada así que los invito a verlos y a que se suscriban al canal apretando la campanita que está abajo y activando las notificaciones así que nada los quiero mucho cracks cuídense y los veo pronto un sueño manito me distraigo Aaaaah, tiki me distrae Jajaja Jajaja Excusas, excusas Weon Es que no la creo, loco No la creo, ojalá animo a guardarla en las grabaciones Para verla de nuevo, porque me gustaría verla de nuevo Jajaja Te lo juro que la vería de nuevo hermano No la creo, esa weon no la creo Eso no me lo esperaba Tenia las weon Ajajaja Weon, pero es que las tenia Las tenia todas loco Las tenia todas para ganar todas Tenia altura, tenia glow Tenia todo, tenia un arma Tenia el GASK Podia haber agarrado la fama hermano Que es car weon, y no quiso Hay alguien aca no? Si Al frente Ya lo vi ya, vamos vamos No Tenga cuidado, creo que tiene un SKS o No tiene nada No tiene nada, loco Este puto que tiene No tiene nada, te la agarraste todo maldito desgraciado Ese 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 Chamito hijo de la verga Bueno no mané yo El Salvador Libera tu mente Que pasa Salvador? Chanito Ah Una cosita Que arma tienes de larga? Una SK S No tienes la fama? Quiero una fama, dame una fama Yo te doy una 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 MP40 si queres Pasa espera Casa ¿Quién tiene vagas? De famas Vagas, ¿Quién tiene? Acá tengo unas famas Aca bien coquetas Toma, toma Te doy, te cambio por una Que queres? P90 o MP40? La P40 porque necesito una de corta La P90 igual Que me da vagas Hay una MP40 aquí arriba Vagas Vagas No tengo balas hermano Chamito de mierda me robaste todo Esto es solo a mi No te digo que es un roba Chamito Juan remato a mi Kim Yo lo iba a matar Juan y no Chamito fue Oye, dame balas, dame balas ¿De qué? Chamito de mierda Que la gente me ama Que la gente me ama Que la gente me ama La gente te ama en Chamito Chamito Y estaba pensando ¿Por qué te habían puesto Chamito? Seguramente por el chocolate ese que venden en la tienda No me hace gracia No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Por sus raíces ¿Chamito por el chocolate? No No es por sus raíces ¿Por qué? ¿Por Venezuela? Ajá Sí ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No entiendo Chamito 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 Ya, ok, ya entendí Y Chamito Chamito es como un chamo Ya, como un niño Un pequeño Cabro chico ¿Qué pasa, Alexander? Depende, no sé, ¿eh? Aunque en realidad Miguel El primero fue Vámonos, pues Vámonos, vámonos, pues Hágale, pues, ¿no? Hágale, manito Hágale A que quedaba vivo le hacía la contra a Jorge Ok Vamos a agarrar la... La tirolesa Ok Gracias, El Salvador Te agradezco, hermano Se agradece mucho por ese... Esa abonación Lo que enciende, ¿verdad? Es que... Yo soy de larga distancia Hágale, El Salvador Por eso siempre ganamos Jorge, una pregunta ¿Habla? Jorge, una pregunta ¿Te gustan ahí tener coma ceba? Por eso perdiste ¿Te gustan ahí tener...? Como mamá, eh, Alexander ¿Quién sube la tirolesa? ¿Qué es barato? El internet es... Qué barato ¿Qué es barato? El internet es lento Ah... Ya, porque barato no puedes... A mí se me acabaron los datos A mí, a mí Esas son puras excusas No sé, siento yo Es que son excusas No sé, yo no ¿A dónde vamos? ¿A la tirolesa? ¿Por qué has muerto? Vamos a... ahí a la tirolesa, hermano A la tirolesa Aquí está... acá se cierre el círculo ¿Ya estamos en la tirolesa? No, todavía no ¿Más allá? Ah, bueno... Mira el círculo dónde está, hermano Hola, Gabriel Yo pensé que querías ser tapita ¿Digo, Gabriel? No, pues sí, mira el círculo ¿Qué pasa? Tengo el... Digo que ya veo seguro Puta, hay gente, hay gente ¿Están atacando? ¿Están atacando? Hermano, ¿dónde? ¿Quién se atreve a atacar a mi... A mi grupo? Ah, ya lo vi el puto ¿Lo maté? ¿Quién me robó la ki? Me robaron a mí porque lo estaba matando yo Yo también lo estaba matando Pero la agarré en eso Un robo... Un robo multi Mira cómo se roba todo el puto Puto cabrón ¿Qué les dije? El de arriba está bajo el vida ¿Dónde está? ¿Arriba? ¡Ay, pero qué idiota! Uy, acá había otras patas ¿Dónde está? Yo bajé ¿Chamito va a robar? No sé, pero ya está en eso Ya está en el solo ya, ¿no? Esa va a ser tu profesión sin estudiar, creo ¡Chamito el robador! Roba todo, pero menos a ella Uy, Dios santo Son palabras mayores ya Yo no digo nada Me quedo callado Yo no opino Después te cuento eso ¡Chamito! ¡Chamito te dijeron que te gustaban los hombres! ¡Chamito! 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 Después te cuento ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Está bajo de vida este ¿Dónde hermano? ¡Baja dentro de la casa con Jorge! ¡Jorge! ¡Baja! ¡Está muerto este! ¡Miguel! ¡Cúralo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Miguel! ¡Cúralo! ¡Me llegó un mensaje! ¡Me llegó un mensaje! ¡Haga sí! ¡Cúralo! ¡Uy, menos más! Es que me llegó un mensaje y me seguí Oye, me seguí ¡Chamito de mierda! Estos justicos en frente del botón ¡No dejes morir a tu gente! No, a propósito Toma, yo te doy, yo te doy Toma Ahí llegó uno ¡Hay uno más! ¡Hay uno más! Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas Hay más gente, hay más gente Pero acá también hay algo ¿Dónde? Alguien sale Alguien sale Dos mil años más tarde Agarre el loot Y de nuevo me vio con ustedes Hay gente abajo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Chamo, dónde? ¿A dónde? ¡Vaya uno más la uno! ¿A dónde, weón? En el cielo ¡Qué rica sartén tienen esto! En el cielo, ¿dónde hermano? ¿Dónde? En el cielo, ya es muy bien ¡Ve a otro! ¡Pero tienes que decir las coordenadas! ¡Me seco yo! ¡Me seco yo! ¡Perro! Perro, tienes que decir las coordenadas ¡Tené drop! ¡Está bien! ¡2, 40! ¡Gané drop! ¡Hace el truquito! ¡Hace el truquito! ¡Agáchese! ¡Nada! Truco ni que 8, 4... ¿Qué truco? que truco ni que truco verga déjame chaleco necesito chaleco cúrame 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 no tengo paredes escóndese escóndese me tengo que curarlo ¿y por qué siempre a mi me maten? no tengo paredes no tiene jorge no tiene acabo de ver como tenia paredes jorge acabo de ver como pusiste una pared en tu mano cúrame ¿dónde están? ponla ponla y que no tenias paredes corre 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 bomba 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 cúrame cúrame chico te robó la kill maldita monotaxista jajajajaj lo mate oye me lo estaba bajando lo atropelló que me estaba matando míralo lo mate puto lo mate queda uno puto Queda uno Si ya pierden es culpa suya No que vamos a perder, estas con Shaggy el crack Oye quien va a perder, somos 3 contra 1 Estas con Shaggy el crack que ibas a perder Nos hacía uno 2 contra 3 perdón Oita pum, papasos y mueve los 3 Cállate mierda Oye cállate que eso ya me pasó, cállate cállate No lo veas caso a Chamito, Chamito vale verga Ignore, ignore Cállate papas y pum, los 3 muertos De un papaso Igual agarre escudo, asi que estoy bien Agarre escudo y agarre casco Asi que estamos bien, estamos más centrados Te juro que el lunes te quito el celular y te quito Y te ligo tus cuentas Te voy a buscar Chamito y te voy a violar En directo En vivo en directo Nooo Cállate papas Si ¿Donde? ¿Donde? Y porque yo conseguí Y porque yo conseguí Me la encontré a la anzapapas Si salgo, y yo encontré a otra persona ¿Donde están? Cállate ¿Por qué? ¿Por qué se alejan de la zona? No entiendo que hacen, verga Estoy buscándolo yo, estoy buscándolo Miren estos, estos vergas Se van juntos los mamoncitos, no? Creo que ya lo vi Está acá, está acá, está acá ¿A donde? Está abajo, está abajo Mira, voy a hacer una juega maestra con la anzapapas ¿A donde hermano? No lo veo Uy, casi lo mato ¡Bien! 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 ¡Bien!